Un promedio de 20.000 alumnos de nivel secundaria se encuentran sin libros de texto gratuito desde inicio del nuevo ciclo escolar, esto en un total de ocho planteles federales y una telesecundaria del municipio de Tampico. Ana Berta Vázquez Hernández, jefa regional de educación en la ciudad, confirmó que dicha falta de impresos ha impedido llevar en tiempo y forma el plan de estudio de los alumnos, argumentó el llamado al gobierno interno federal mediante la Secretaría de Educación, a fin de que lo más pronto posible puedan estar llegando y haciendo entrega de los libros de texto a los estudiantes de nivel secundaria. No están pendientes unos por llegar, están trabajando con lo que tienen, más o menos, más o menos, 20, 25 mil. Son ocho federales, son dos, una telesecundaria, dos federalizadas, venciendo dos. Asimismo confirmó que este próximo lunes 16 de septiembre, mediante el calendario escolar, es día inhábil, por lo que las clases se retomarán hasta el día martes. Así es, emitido por el calendario escolar, está dado el día, no es puente, está otorgado por el, por la ceremonia. ¿Sólo serán los alumnos que van a desfile? Sí, bueno, ahí a las escuelas este, se presentan los, los alumnos al desfile y bueno, esa es la presencia de ellos en un acto tan, tan, este, conmemorativo. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello.